5. El duque y la duquesa de Sussex deberán marcar las casillas mínimas para mantener sus vínculos reales, que son cruciales para su marca. Meghan Markle y el príncipe Harry serían dos cineastas en apuros si no tuvieran vínculos con la familia real, afirmó un experto en relaciones públicas. 6. Según el director ejecutivo de Go Up, Edward Coram James, la única moneda de la pareja es su vínculo con la realeza. Agregó que los Sussex aún tienen que demostrar que son cineastas capaces y que sin sus lazos reales no serían tomados en serio en joven. Coram James dijo a Express, para que sus carreras embrionarias despeguen y ganen el tiempo que necesitan. Las personas con las que necesitan poder trabajar y el respaldo financiero y de distribución que necesitarán requieren, deben seguir siendo miembros de la realeza, al menos por el momento. Los mantiene relevantes, y, les da tiempo y trae tratos. O, para decirlo más sin rodeos, si no fueran miembros de la realeza, a nadie en Hollywood le importaría. Simplemente serían dos cineastas más en apuros perdidos en un océano de cineastas en apuros. Agregó que la lista mínima para garantizar su relevancia tendría asistir a la coronación en la parte superior. El experto en relaciones públicas agregó, si, el príncipe, Harry no asistiera a la coronación, su atractivo como miembro del círculo íntimo de la realeza comenzaría a desvanecerse, al igual que sus perspectivas de carrera. Entonces, aunque es posible que asista en parte por lealtad a la familia, incluso durante los tiempos de prueba, también estará muy consciente de que su carrera también, en un grado incómodo, depende de ello. En diciembre pasado, los Sussex lanzaron su docuserie de Netflix de seis episodios, que simplemente se tiró. Gracias por ver el video.